Muy buenas tardes, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes. Mi nombre es Ivania Vega, coordinadora de vida estudiantil y tendré el gusto de acompañarles esta tarde. Les informamos que este evento está siendo grabado, por lo que les solicitamos mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para no saturar la transmisión. De igual forma, para una mejor experiencia en la parte superior derecha de la pantalla pueden activar la vista de galería y esto les permitirá ver a todas las personas participantes. Muchas gracias. El día de hoy iniciamos con la semana de la ciencia y la tecnología. Nos acompaña el vicerector de docencia, don Carlos Barrantes, quien nos brindará unas palabras en este espacio inaugural. Don Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Ivania. Buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes, docentes, colaboradores de la universidad, personas que nos acompañan de otras organizaciones e instituciones o bien que participan a título personal. Muchas gracias por su presencia. Un saludo muy especial a don Álvaro Cedeño Molinari, al que agradezco por acompañarnos en la apertura de las actividades de la semana de la ciencia y la tecnología 2022. Con frecuencia nos encontramos con la tentación de limitar la importancia de la ciencia y la tecnología como condición necesaria para aumentar la producción de bienes, diversificar los servicios, aumentar el consumo y las utilidades ilimitadas. Esa idea es poderosa, pero muy peligrosa. Si no se definen los principios éticos estrechamente relacionados con la conciencia planetaria que implica ocuparse de la calidad del ecosistema cósmico que incluye la flora y la fauna, donde el ser humano es tan solo una especie entre muchas otras, en permanente interacción y reflexionar sobre los límites. Ocuparse por el bienestar cósmico es una de las responsabilidades más importantes de la educación, y las personas. Por ello, la Universidad Castro Carazo plantea en su modelo educativo una visión holística sobre la ciencia y la tecnología, y cito, con el derrumbe de la materia y el desarrollo de la física cuántica en el siglo XX, el nacimiento de la cibernética, de las teorías de la información y la comunicación, y la complejidad, se ha posibilitado, por una parte, un mayor desarrollo de las ciencias cognitivas, que a su vez dan sustento a las teorías de aprendizaje y a la pedagogía, y por otro, el surgimiento de una tecnología que a su vez incide sobre el entendimiento del origen del conocimiento. Estos avances en las ciencias y en las tecnologías, el nacimiento de nuevas disciplinas, así como la visión orgánica y ecológica de las interrelaciones entre sistemas, nos colocan frente a la necesidad de variar la forma en que vemos el mundo. Es decir, es necesario cambiar el paradigma tradicional con que se veía el mundo antes del siglo XX y comprender que hay un nuevo paradigma que emerge. Se trata de un nuevo paradigma que es holista, solidario, con un gran compromiso con el equilibrio de la vida en el planeta. En este contexto, la comunidad educativa de la universidad celebra la Semana de la Ciencia y la Tecnología con la metáfora polonizando nuestra mente, con la invitación para seguir avanzando en elevar la conciencia del impacto que tienen nuestros hábitos, los costumbres y la calidad de los costumbres y la calidad de los costumbres y la calidad de la convivencia en el bienestar y la prosperidad personal y global. A propósito, recuerdo con pertinencia la reflexión que Albert Einstein hace sobre la tecnología y la felicidad. ¿Por qué esta magnífica tecnología científica que ahorra trabajo y nos hace la vida más fácil nos aporta tan poca felicidad? La respuesta de Einstein es esta, simplemente porque aún no hemos aprendido a usarla con Tino. Le invito a disfrutar las actividades que con mucho cariño y esmero han preparado las compañeras y compañeros encargados de las actividades de esta Semana de la Ciencia y la Tecnología 2022 que doy por inaugurada. Muchísimas gracias, buenas tardes y que disfruten mucho la velada. Muchas gracias, don Carlos, por sus palabras. En el espacio de chat les vamos a compartir el enlace donde se puedan inscribir en las actividades que tendremos durante esta semana. Será un placer contar con su compañía. Bien, antes de iniciar con el espacio del día de hoy, Liderazgo para la Bioinnovación, les quiero comentar cuál va a ser la dinámica de la actividad. Durante la charla, hemos habilitado el espacio de chat para que ustedes nos puedan compartir sus consultas y preguntas. Nosotras nos encargaremos de irlas anotando y al finalizar, la persona expositora dará respuesta a la mayor cantidad de ellas. Muchas gracias. De igual forma, les compartimos un enlace para que puedan anotarse en la lista de participación de esta noche. Muy bien, ahora para iniciar, les quiero presentar a la persona que nos acompaña el día de hoy. Él es Álvaro Sedeño Molinari. Álvaro estudió Derecho en la Universidad de Costa Rica. Es máster en Políticas Públicas y Gerencia en la Universidad de Canullé, Milón. También es máster en Paz y Transformación de Conflictos en la Universidad de Tronso, Noriega. Su pasión es transformar la crisis ecológica del planeta hacia escenarios de mayor prosperidad, proponiendo una agenda de crecimiento verde para revertir el cambio climático. Buenas noches, Álvaro. Es un gusto contar con tu compañía en este espacio. Hola, muy buenas noches a quienes nos acompañan hoy y a quienes nos escuchan también en diferido, de manera asincrónica, porque esta presentación la estamos grabando. Así que habrá quienes esperamos que tengan la oportunidad de verla en otro momento. Quiero iniciar por extenderle un muy cordial saludo a don Carlos Barrantes Rivera, vicerector de docencia de la Universidad Castro Carazo, y también a doña Eugenia Rodríguez Ugalde, vicerectora de Bienestar Estudiantil y Extensión Universitaria. Me gustaron mucho las palabras de don Carlos en el sentido de proponer un nuevo paradigma y los ejes que elaboró en torno a ese paradigma, sobre todo porque me parece que está bastante alineada esa forma de pensar con esta información que les vamos a compartir ahora, que la hemos preparado. Pues en realidad yo creo que ya tenemos cerca de cuatro meses de trabajo de esta presentación, lo cual ha sido en sí mismo un proceso muy agradable y de mucho provecho, al menos para mí. Le voy a pedir, Iván, y así me permite compartir la pantalla. Adelante. Lo cual, ok. Bien, entonces, nada más voy a reacomodar acá porque tengo muchas, muchas imágenes en pantalla, perdón, muchas personas que están aquí en mi pantalla y necesito ver cómo aquí. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, voy a dar inicio a esta presentación que me va a tomar un poquito más de media hora y que hemos titulado Liderazgo para la Bioinnovación. Y aquí lo que queremos empezar por decir es que, pues el objetivo nuestro como estudiantes, como ciudadanos, es cambiar el mundo y cambiar el mundo desde Costa Rica. Ello va a requerir que nosotros cambiemos como nosotros pensamos. Y ahí es donde siento que hay alineamiento con lo que decía don Carlos. Primero nos cambiamos a nosotros mismos. Para cambiar nuestro entorno, o sea, para ir más allá de nosotros mismos, vamos a necesitar aceptar cómo es la realidad actual. Y para aceptarla, primero tenemos que conocerla. Costa Rica ya ha hecho la tarea como país de conservar más de un tercio de su territorio y ahora también un tercio de su superficie marina para garantizar a perpetuidad los ecosistemas que sostienen la vida en el planeta Tierra. Desde el punto de vista existencial, este país se ha comprometido y ha obrado hacia la preservación de la vida en el único planeta donde la ciencia nos ha permitido saber que existe vida. Más allá de la sola conservación, Costa Rica también ha dado pasos firmes y decididos hacia la regeneración del capital natural, incluyendo su cobertura boscosa, la fertilidad de los suelos, la biodiversidad, en particular de los polinizadores, que por cierto también era lo que mencionaba don Carlos, de manera tal que hemos sido capaces de aumentar la infraestructura y los espacios aptos para una industria turística orientada hacia la naturaleza. Eso lo menciono como un ejemplo de desarrollo económico en armonía con la naturaleza. Bien, diría que a partir de esto que acabamos de elaborar, el mejor negocio que ha realizado este país en sus 200 años de vida soberana y republicana ha sido la inversión de más de mil millones de dólares a lo largo de más de 30 años a través del mecanismo de pago por servicios ambientales que se han canalizado por medio del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, mejor conocido como Fonafifo, y que hoy esa regeneración de bosques le generan al país cerca de 1.800 millones de dólares al año en servicios ambientales. Quiere decir que hace 50 años, tal vez un poco más, hubo personas en este país que pensaron que invertir en la conservación del medio ambiente aumentaría el bienestar de la nación. Sería difícil imaginarnos un país deforestado, con ríos secos y tierras degradadas, o no aptas para la producción de alimentos. Las ideas y propuestas y mecanismos que nos han traído hasta aquí no alcanzarán para los próximos 30 años, así que necesitamos nuevos esfuerzos. Esos esfuerzos tendrán que provenir de esta generación de costalicenses y de su capacidad inventiva y emprendedora, de su visión a futuro y sensibilidad ambiental, y de su compromiso con el bienestar y con la vida en el planeta. Creemos, además, que para salir de este laberinto, la educación es la mejor manera para que una persona, organización o sociedad se encuentren a sí mismas cuando estén extraviadas. Los tiempos actuales son convulsos y el planeta Tierra enfrenta una multiplicidad de crisis de dimensión global. Crisis sanitarias, climáticas, energéticas, bélicas, alimenticias, políticas y de liderazgo afectan cada día la capacidad de la humanidad de ponerse de acuerdo para atender los más apremiantes conflictos globales. Quizás la manera más pronta, importante y efectiva para priorizar las crisis y atenderlas con eficacia sea la bioalfabetización, que la entendemos como la capacidad de hablar el lenguaje de la vida. Ello le permitiría a la comunidad global entender qué está en juego, cuáles son los costos de la degradación del medio ambiente y los beneficios de una acción climática para la regeneración de la biósfera. El mapa para salir del laberinto planetario es la educación. El mes pasado se cumplieron 50 años de la primera reunión que realizaron las Naciones Unidas en Estocolmo, Suecia, para dialogar a nivel multilateral acerca de la problemática medioambiental que se describía en aquel momento como un fenómeno científico denominado el calentamiento global. Las emisiones de carbono y de otros gases generan un efecto invernadero que aumenta en la temperatura global que se había mantenido estable por varios millones de años. Desde aquel año 1972, la población humana en el planeta Tierra se triplicó. Las emisiones de carbono se cuadruplicaron. La tala de bosques y la contaminación de ecosistemas terrestres y marinos se ha acelerado exponencialmente y el aumento de temperaturas en todo el planeta se acerca a límites de no retorno. A partir de la transgresión de estos límites, se desencadenarían procesos de degradación ambiental irrecuperables. Se puede afirmar que lo que se requiere colectivamente como sociedad global es de una masa crítica de personas emprendedoras que forme y conduzca empresas y organizaciones públicas y privadas y de la sociedad civil de manera que su modo de creación de valor tenga un impacto regenerativo en el medio ambiente. Significa que en lugar de degradar los ecosistemas, más bien los enriquezcamos. El espíritu emprendedor es la capacidad de convertir la intención de hacer algo en la concreción de aquella idea con determinación y empeño. Por naturaleza, el ser humano es emprendedor, pero no es la única especie que emprende. Un castor, conocido como el ingeniero del bosque, cuenta con la capacidad innata de talar con sus dientes un árbol que caiga en el lugar preciso sobre el río, construir la madriguera para cuidar a sus crías y mantenerlas alejadas de los depredadores. Esto es, si el castor quiere preservarse como especie. En su código genético se encuentra la información necesaria para edificar una elaborada casa para su descendencia. El ser humano posee información similar en su código genético para preservarse como especie. Reconectarse con esa naturaleza original y orientarla hacia el impulso consciente de transformación de nuestro entorno es algo que podría ser fundamental en la creación de más y mejores fuentes de trabajo y oportunidades de creación de valor en la comunidad. Para ello, se requiere incorporar mentalidad y procesos innovadores. La innovación es la implementación de metodologías, parámetros e incentivos para la creación de nuevo valor monetizable. Toda innovación requiere límites dentro de los cuales se procurará diseñar y crear ese nuevo valor. No se puede innovar en el vacío. No se querría inventar un nuevo motor para vehículos que fuera más contaminante que los de combustión interna actuales. Pensemos más bien en las ostras del mar que producen grandes conchas hechas con la inteligencia y destrezas de un molusco a partir de procesos bioquímicos que solidifican el calcio y otros minerales existentes en el agua salada sin utilizar calor ni energía y sin producir ningún residuo. Una ostra es un ser con una inteligencia más avanzada que la del ser humano en cuanto a la producción de materiales para construir viviendas. Debe haber intencionalidad en definir esos constreñimientos o límites dentro de los que se realizarán los procesos de innovación de productos o servicios que crearán bienestar para la biosfera para siempre y que además ese resultado sea monetizable. Uno de los principales límites que se necesita para la innovación en un planeta en emergencia climática es la biomimesis. Ella se refiere a la capacidad de observar e imitar elementos o procesos biológicos que se manifiestan en la naturaleza. Consideremos, por ejemplo, el uso de fibras de bambú como material para la construcción de múltiples productos de uso humano. Un tallo de bambú puede servir de cimiento para una casa. Ese bambú crece de manera muy rápida. De hecho, es el ser vivo que crece más rápido en todo el mundo. También sirve como recipiente natural de agua limpia, es firme y a la vez liviano y podría ser una solución a la vuelta de unos pocos años para emplearse como un material de construcción que fija carbono durante su crecimiento, al igual que la madera, pero a mucha mayor velocidad. La biomimesis le permite a la humanidad incorporar insumos de diseño provenientes de inteligencias no humanas para, a su vez, diseñar objetos y procesos que operan de manera similar a como opera la naturaleza. Así se crean soluciones simples o complejas de forma eficiente en el uso de los recursos. En la naturaleza no existen los desechos, pues todo el residuo de un ser vivo pasa a ser insumo productivo de algún otro proceso biológico. Un árbol que cae en el bosque pasa a ser hábitat para múltiples especies que vivirán en él por un tiempo y para muchas otras servirá de alimento hasta que todo el árbol completo haya sido compostado y reintegrado al ecosistema como parte del ciclo natural de la vida. El ser humano en particular debe ser capaz de incorporar todos los residuos como insumos en algún otro proceso industrial o biológico y asegurar que no exista desperdicio, desecho, basura ni contaminación. Esa es la lógica que inspira la economía circular. Así funciona la naturaleza y de ahí que sea tan importante aprender a observarla. El mayor potencial de aprender de la naturaleza observándola lo tienen aquellas comunidades que viven inmersas o aledañas a mayor diversidad biológica. Costa Rica es un territorio cuya ubicación geográfica y topografía la hacen muy diversa en microclimas, ecosistemas y formas de vida. Cualquier lugar del país se puede entrar en contacto y observar una gran cantidad de formas de vida de las cuales se podría aprender e inspirar el diseño para la innovación y el emprendimiento. De alguna forma, residir en Costa Rica es como estar de manera permanente en un museo vivo, gratuito, al aire libre, todo el año, a cualquier hora del día y de la noche. Podría afirmarse que la bioinnovación encuentra cuna fértil en nuestro país. El refugio de vida silvestre La Marta en Pejiballe de Turrialba que tuve la privilegiada oportunidad de visitar en febrero pasado es administrado por la Universidad Castro Carazzo. Su función primordial es conservar la exuberante naturaleza que existe en esa amplia cobertura del bosque que protege. La intención de la universidad es transformar este espacio en una inmensa aula natural para ofrecerle a la comunidad estudiantil y profesorado, también a voluntarios e investigadores nacionales e internacionales, una abundante variedad de experiencias de aprendizaje que inspiren e inculquen los elementos de la bioinnovación que el planeta requiere. Ese conjunto de oportunidades conocidas y por conocer para observar la naturaleza, inspirarse y aprender de ella como parte del proceso de formación educativa y ecológica de toda persona universitaria de la Universidad Castro Carazzo aspira a forjar un liderazgo responsable para la transformación de la realidad que nos rodea en armonía con la naturaleza. Aún una corta visita a esta propiedad como fue la mía en febrero pasado pues posiblemente tomaría varias semanas conocerla en su totalidad es una oportunidad para distinguirse de otros profesionales del mismo ramo de estudio al adquirir las semillas de la biomimesis que germinarán fertilizadas por la bioalfabetización hacia la bioinnovación todavía no existe un grado académico para ser una persona profesional en esta especialidad y la verdad es que tal vez ni siquiera sea necesario para quienes adopten de manera pionera este paradigma de pensamiento y se orienten y se orienten en esta dirección hacia un pensamiento productivo desde la naturaleza tendrán las ventajas que ofrece el mercado la política la tecnología a aquellas personas audaces que dan el primer paso vayan allá vayan allá vivencien ese maravilloso lugar presencien la naturaleza y déjense presenciar por ella sean diferentes agréguense valor en esa gigante aula verde que les pertenece como estudiantes y eventuales egresados de esta universidad diseñar es una destreza intelectual que se puede desarrollar mejor dicho es una destreza que todas las personas deberían desarrollar en mayor o menor grado no hace falta ser una persona experta diseñadora para aportarle criterio de diseño a procesos bienes servicios metodologías o experiencias basta con conocer los elementos básicos necesarios para mejorar la vivencia de las personas usuarias de un sistema desarrollar esa habilidad mejora nuestra capacidad de aportar valor en prácticamente todos los procesos de todas las organizaciones un elemento de diseño muy útil y que han perfeccionado los japoneses es el Kaizen mejor conocido como el mejoramiento continuo que invita a ir rediseñando poco a poco cada paso de cada proceso e ir mejorando respecto a la versión anterior el resultado es una velocidad continua hacia la innovación cuando las personas ya son educadas y están actuando en la dirección del bienestar de la vida en el planeta lo que se necesita lo que se necesita es consistencia para dar pasos concretos en una misma dirección con un objetivo claro y común para la humanidad y otras formas de vida esa consistencia es dada por la ética otra destreza esencial que distingue a las personas profesionales que cambian el mundo de aquellas que lo siguen empujando en la misma dirección cada persona sabe lo que le conviene a la colectividad lo sabe porque lo trae programado en su código genético basta con escuchar la propia respiración con los ojos cerrados para saber entender recordar para qué estamos aquí cuál es nuestro propósito y en qué rumbo deseamos encaminar los esfuerzos de nuestras vidas hoy tal vez les parezca que los esfuerzos necesarios son inmensos lo son no desdeñen la realidad de que los próximos 20 años pasarán será entonces en el año 2042 cuando echen la mirada hacia atrás y puedan valorar si emplearon su liderazgo si se distinguieron como profesionales si transformaron el mundo si mejoraron la vida de otras personas si ayudaron a resolverle a alguien algún problema si crearon impacto que tenga eco en la eternidad si fueron consistentes persiguiendo un sueño allá en el camino se darán cuenta de que el sueño que persiguen se fue haciendo realidad con la eficacia de su andar el diseño de metodologías de aprendizaje que estimulen la creatividad para investigar y producir soluciones innovadoras a problemas ambientales locales y globales es pertinente contar con esta herramienta en el repertorio de posibilidades aumenta el valor del talento humano que lo posee toda empresa transnacional que busque instalarse en Costa Rica estará interesada en contratar talento que posea destrezas esenciales para la innovación ese estilo de liderazgo corporativo procura traducir su cultura organizacional en impacto para la comunidad profesionales en todas las ramas académicas existen en cualquier lugar del mundo profesionales con el liderazgo requerido para cambiar el mundo son difíciles de encontrar entonces produzcándolos o mejor dicho produzcanse a sí mismos para las personas organizaciones y sociedades educadas la respuesta a sus conflictos más apremiantes es la acción sobra pensamiento diagnósticos diagnósticos planes estratégicos análisis y datos sobre los conflictos el elemento que falta es la transformación del plano de las ideas al plano de la gestión eficaz de acciones la actual generación de seres humanos quienes estamos vivos lúcidos saludables educados y motivados en esta era tenemos tenemos una responsabilidad y a la vez una oportunidad de transformar el curso de la humanidad y hacer el destino más adaptable a los límites naturales del planeta este es un llamado a esta generación sobre todo a las personas más jóvenes a que ejercen el liderazgo que les corresponde para que dentro de otros 50 años cuando se cumpla un siglo de haber diagnosticado un grave y creciente conflicto sistémico a nivel planetario sepan y sientan que se logró transformar gracias a ciertas características de las personas que acometieron este desafío aquí y ahora en este tiempo presente sabemos que falta mucho trabajo por hacer los desafíos del cambio climático se manifiestan de múltiples formas oscilación en los patrones de lluvias que determinan el ciclo del agua y de la agricultura y provocan eventos climáticos extremos la amenaza del aumento en los niveles del mar que atentan contra la infraestructura natural y construida en las costas olas y episodios de calor insalubres aumento en incendios forestales sequía y degradación de suelos pese a los esfuerzos ya realizados esas consecuencias tendrán afectaciones en el bienestar de las personas y otras formas de vida requerimos ser intencionales en orientar los nuevos liderazgos que emergen en el país hacia la acción climática esto es aspirar al desarrollo de una masa crítica de ideas proyectos emprendimientos y propuestas que permitan continuar avanzando hacia la regeneración natural que de igual manera permitirán rentabilizar esos esfuerzos para el desarrollo cultural y socioeconómico y la generación de empleos como se ha hecho en este país en los últimos 30 años el mundo necesita con carácter de urgencia que más costarricenses alcen la voz muestren el camino los recorran y vayan produciendo los cambios posibles y deseables porque si no lo hacemos nosotros entonces ¿quién? y si no lo hacemos ahora entonces ¿cuándo? muchas gracias muchas gracias muchas gracias a Álvaro por sus palabras muy bien queremos recordarle a las personas que nos pueden hacer sus consultas o comentarios en el espacio de chat y queremos brindar un momento si alguna persona quiere abrir su micrófono y hacernos un comentario nada más en la parte de reacciones levanta la mano y le habilitaremos el micrófono muy bien si alguna persona tiene una consulta nos lo puede hacer saber excelente presentación profunda y pertinente nos dice don Carlos muchas gracias nos consultan Álvaro ¿cuáles considera usted que son los tres principales cambios que debe hacer Costa Rica para la próxima década? qué buena pregunta vamos a ver yo diría que en línea con lo que con lo que acabo de comentar uno de los cambios fundamentales es cambiar el mecanismo de pago por servicios ambientales porque hasta hoy ese mecanismo que ha sido muy exitoso estaba basado en cooperación internacional a la cual ya no somos sujetos porque somos miembros plenos de la organización para la cooperación y el desarrollo económicos entonces ya ningún país nos va a dar cooperación y segundo el pago por servicios ambientales estaba basado está basado en un impuesto que se le aplica a los combustibles fósiles eso quiere decir que teníamos un sistema con un incentivo perverso que consistía en comprar gasolina y consumirla y de ahí salía un dinero para la reforestación y funcionó pero ya llegamos casi al límite de lo que puede ser reforestado a través de ese mecanismo porque además el valor que tienen las tierras en este país que ha aumentado exponencialmente en ese mismo periodo de 34 años desde que se instauró el mecanismo es hoy tan alto que ya no alcanza la plata que el mecanismo puede canalizar para que los dueños de fincas la dejen en su estado natural reforestándose entonces necesitamos encontrar urgentemente algún mecanismo alternativo para reemplazar ese mecanismo basado en cooperación y basado en un impuesto a los combustibles fósiles eso es lo primero que creo que tiene que cambiar lo segundo que tiene que cambiar es que me parece que nuestro país no tiene cultura ni instituciones ni financiamiento orientado hacia el impulso de nuevos emprendimientos entonces emprender en este país es muy difícil porque nadie le ayuda en los países desarrollados que es donde surgen la mayoría de emprendimientos en el mundo hay muchísimo apoyo institucional de políticas públicas de financiamiento estatal inclusive y además financiamiento privado de manera tal que hay mucho estímulo al emprendimiento y cada persona que tiene una idea de hacer un proyecto innovador puede tocar algunas puertas que le ayuden nosotros todavía no hemos llegado ahí y creo que necesitamos hacerlo lo antes posible porque tenemos el talento humano eso ya está demostradísimo todas las empresas transnacionales que han venido a este país durante los últimos 30 años confirman una y otra vez que el talento de este país es muy especial a mí me parece que por dos factores fundamentales uno es los niveles de libertad en los que hemos vivido por tantísimos años y otro es la diversidad cultural que se vive en Costa Rica ¿verdad? ese es el segundo cambio ¿verdad? cambiar la plataforma de estímulo para la innovación y el emprendimiento y el tercer cambio que me parece que nos podría caer muy bien es transformar nuestro gasto público en educación en gasto de impacto quiere decir lo siguiente dentro de los 38 países miembros de la OCDE Costa Rica es el número uno en porcentaje del Producto Interno Bruto dedicado a la educación lo cual es inmensamente meritorio porque además es algo en lo que hemos venido invirtiendo de manera prioritaria a pesar de ser un pequeño país en desarrollo desde hace muchas décadas pero en la lista de los mismos 38 países respecto a cuáles tienen mayor impacto con ese dinero que invierten en educación pública estamos de últimos en la lista entonces lo que tenemos que hacer es transformarnos hacia una inversión de impacto esa es una conversación amplia y compleja ¿verdad? pero creo que de lo que se trata ser miembros de la OCDE es de poderle tocar las puertas a los países que tienen mejor rendimiento en la transformación de porcentaje del Producto Interno Bruto en educación de impacto que son Israel Finlandia Estonia son países pequeños como nosotros y con mucha adversidad pero que han sabido canalizar esa inversión hacia formación de nuevo talento de nuevas empresas de nuevos científicos de nueva investigación de nuevas patentes de invención necesitamos cambiar el paradigma porque el paradigma educativo nuestro ha cambiado muy poco en los últimos 130 años y ya hay bastantes casos de éxito alrededor del mundo que nos permitirían aprender e incorporarlos de manera la verdad de manera rápida ¿verdad? así que yo diría que esos serían los tres cambios que el país necesita hacer antes del 2030 excelente muchas gracias por esta amplia respuesta don Álvaro tenemos varias preguntitas más nos consulta ¿cuáles son las recomendaciones que le puede dar a la sociedad de Costa Rica para mejorar nuestro medio ambiente? bueno yo siento que un principio que debemos incorporar a nivel de todos los hogares y de todas las edades de todas las personas y de todas las instituciones es la economía circular me referí muy brevemente a ella durante mi intervención este país tiene desde hace como 10 años una ley de gestión integral de residuos ya con el simple título de esa ley nosotros sabemos que este país está tratando de dejar de hablar de basura y no porque no quiera lidiar con la basura es porque quiere dejar de verla como un desecho y empezar a verla como un insumo productivo que tiene alto valor y siento que si nosotros entendiéramos que esa bolsa plástica que sacamos a la calle para que un camión pase a recogerla absolutamente cada partícula que va en esa bolsa incluida la bolsa misma es valorizable a través de diferentes formas todos los residuos orgánicos quiere decir residuos alimenticios de cocina se pueden compostar en una compostera casera lo digo porque lo hago desde hace muchísimos años yo composto lo que lo que sobra en la preparación de alimentos en mi casa y eso me está produciendo unos 20 kilos de compost de tierra muy fértil cada mes que uso en el huerto que tengo aquí con mis vecinos de donde saco alimentos orgánicos producidos por mí mismo ¿verdad? entonces solo para poner un ejemplo el plástico ahora hay una empresa y creo que me voy a atrever a mencionar el nombre una empresa pedregal que tiene una nueva máquina que procesa cualquier residuo plástico y lo convierte en unas bolitas plásticas que se pueden mezclar en la producción de ladrillos para la construcción de viviendas sin perder su calidad y robustez como material de construcción y bueno ni hablar de todo lo que es reciclable ¿verdad? los plásticos reciclables el metal reciclable el papel reciclable el vidrio reciclable a fin de cuentas nosotros deberíamos de ser capaces de verdad deberíamos de ser capaces de no botar nada a la basura sino transformar todo en algún otro insumo productivo pues obviamente ayudaría mucho si si hubiera mayores incentivos y que las municipalidades o las empresas privadas pudieran pagar aunque sea unos céntimos por cada uno de esos bienes valorizables de manera tal que haya gente que se dedique a la clasificación a la copio a la entrega al procesamiento y al reciclaje de esos residuos en Costa Rica hay países que son así ¿verdad? digamos en Japón casi todo es revalorizable y lo que no es revalorizable que ya no lo van a reciclar como papel papel que está manchado o lleno de grasa que no se puede procesar todo ese residuo no valorizable lo incineran en unas cámaras que durante el proceso de incineración generan electricidad y las cenizas que sobran de esos procesos de incineración los convierten en materia prima para la producción de carreteras entonces creo que nosotros podríamos hacer eso si tuviéramos ese cambio de mentalidad a nivel institucional a nivel de familias a nivel educativo hacia la economía circular no habría plástico en los ríos ni habría plástico en las playas ¿verdad? ni habría contaminación en los suelos ni habría un montón de problemas ambientales que seguimos teniendo a pesar de que tenemos una una marca internacional verde tal vez por ahí mi respuesta Ivania excelente muchas gracias tenemos una consultita más nos dicen me preocupa mucho el impulso tan fuerte que está dando la industria de vehículos eléctricos incluso en nuestro país cambiamos la contaminación fósil por la química ¿qué opinión tiene al respecto? sí esto es una polémica ¿verdad? yo diría que lo que tenemos que repensar no es qué tipo de carro nos conviene más ¿verdad? si nosotros cambiáramos todos los carros que tenemos en este momento en la calle por carros eléctricos igual tendríamos presas ¿verdad? igual perderíamos todos los costarricenses como nación un millón de horas hábiles cada día pegados en una presa creo que lo que tenemos que cambiar es el paradigma de la movilidad ¿para qué movernos? ¿cómo movernos? ¿a dónde movernos? pongo otro ejemplo de Japón que es un país donde viví durante tres años Tokio es una ciudad que mide más o menos el doble de lo que mide el gran área metropolitana costarricense y en ese espacio viven 35 millones de habitantes y bueno obviamente en Japón a pesar de que son los mayores productores de vehículos particulares en el mundo casi nadie tiene carro particular es carísimo tener carro y además incómodo y innecesario ninguna casa tiene parqueo los parqueos en la calle son carísimos las calles son súper angostas no se puede tener carro en Japón pero hay un sistema de metro y de trenes subterráneo el mejor del mundo impecable puntual con altísima capacidad de flujo de personas pero lo más interesante que tiene Japón es que la ciudad está planificada de manera tal que en torno a cada estación de metro a 800 metros a la redonda cualquier persona encuentra satisfacción a sus necesidades cotidianas básicas ¿verdad? alimentos supermercado atención médica librería biblioteca un lugar para hacer ejercicios un parque al aire libre entonces uno puede ir caminando casi a cualquier lugar ¿verdad? y si se tiene que ir a algún otro lugar entonces se monta en el metro y en unos cuantos minutos está al otro lado de la ciudad yo creo que ese cambio de mentalidad es lo que nos permitiría entender que no necesitamos más carros punto ¿verdad? los carros como los conocemos desde hace 100 años son la peor idea mejor globalizada en la historia pero es un vehículo muy pesado que utiliza muchísima energía limpia o no pero utiliza muchísima energía para desplazar a veces a una sola persona y entonces como la persona tiene la capacidad de desplazarse en ese vehículo entonces no le importa no le importa vivir en una provincia y trabajar en otra en este país ¿verdad? yo estoy seguro que aquí todos sabemos algunas veces hemos experimentado la necesidad de trasladarnos de una provincia a otra pero hay gente que lo hace todos los días y bueno eso es la posibilidad que dan los vehículos pero eso nos hace ineficientes mejor sería pensar en un transporte público masivo de personas que sea eficiente limpio seguro y que pudiéramos utilizarlo todas las personas ¿verdad? hay un famoso dicho de que una sociedad rica es aquella donde las personas más adineradas usan el transporte público y nosotros estamos muy lejos de eso nosotros estamos en un punto en el cual la mitad más vulnerable de nuestra población se maneja en transporte público que es de una calidad pues a mí me parece que deteriorada ¿verdad? en franco deterioro y no somos capaces de tomar decisiones colectivas para impactar positivamente a esa mitad más vulnerable de la población que no tiene alternativa porque no puede viajar de otra manera que no sea en bus y lo peor de todo es que las decisiones las están tomando la mitad más privilegiada de personas que no se han montado en un bus público hace más de 20 años ¿verdad? entonces eso ¿verdad? y por otro lado ¿cuántos vehículos son necesarios? ¿cuánto tiempo tomaría reemplazar toda la flotilla vehicular de combustión interna en nuestro país por una flotilla vehicular eléctrica? no sé 30 años o 40 no sé es una cantidad de tiempo increíble una cantidad de plata increíble y yo creo que podríamos pensar en cosas más útiles y eficientes que hacer con ese dinero para mejorar la movilidad no necesariamente la posesión de vehículos particulares gracias Álvaro también nos comentan yo en casa trato de reciclar y de usar poco plástico pero hablando a nivel de comercios es increíble la cantidad de contaminación con respecto a empaques hay opciones más naturales pero más caras en esta línea nos consulta ¿qué opciones pueden tener las empresas para que hagan un cambio? o las personas también sí me parece que ahí se necesita trabajo por lo menos en tres partes primero educación de los consumidores ¿verdad? los consumidores se dice que los consumidores votan con los pies si no le gusta lo que está haciendo un proveedor de productos o de servicios se van caminando a donde haya otro proveedor de productos o servicios que sí les simpatice entonces educación del consumidor y preferencias del consumidor segundo liderazgo en la empresa privada que hay algún liderazgo notorio en Costa Rica a nivel de empresa privada de cosas que se están haciendo muy bien por ejemplo yo lo veo en materia turística hay empresas hoteleras que están tan enfocadas en la sostenibilidad son hoteles boutique son hoteles muy caros pero aún así hay un nicho de mercado en el planeta que está dispuesto a pagar ese precio por venir a tener una experiencia natural de impacto regenerativo como lo pueden tener en algunos lugares acá en Costa Rica y tercero necesitamos que a nivel estatal a nivel de política pública se creen algunos incentivos que nos ayuden a cambiar el comportamiento ¿verdad? ya sea castigando la contaminación o incentivando el reciclaje ¿verdad? como decía hace un ratito si hubiera si se pagaran unos céntimos por cada botella plástica de agua o de alguna bebida que uno se toma para devolverla entonces bueno uno la devolvería y se ganaría unos centavos hay unos colones o habría alguien que pasaría recogiendo las botellas de hecho hay personas que pasan recogiendo botellas y se las pagan ¿verdad? pero debería ser el incentivo debería ser tan claro que uno en la misma tienda donde se compra la bebida ahí mismo puede hacer la devolución a cambio de un de un monto en dinero eso iba a decir otra cosita que a mí me parece que en los últimos cuatro años ha habido algunos cambios en legislación se prohíbe algún tipo de plástico se prohibió el estereofón ¿verdad? todavía por ahí aparece un pedazo de estereofón a la semana pasada una hija mía se encontró un pedazo de estereofón y me dijo ¿qué es esto? y ella tiene cinco años y no sabía qué era el estereofón porque este país prohibió el estereofón y esos pequeños avances son significativos pero estoy de acuerdo en que tenemos que hacer mucho más todavía muchas gracias esta pregunta se relaciona con la respuesta tras anterior que nos compartía Álvaro ¿qué problemas de planificación ambiental resalta de ciudades como la de San José que en un recorrido de unos minutos se pasa de un lugar muy bonito a uno muy desagradable? Sí yo siento que ahí lo que necesitamos es vamos a ver a mí me parece que sin intentar ser muy provocador con esto que voy a decir me parece que el futuro de la democracia costarricense descansa en las municipalidades no tanto en el gobierno central el gobierno central se convirtió en una arena de juego político y cada gobierno que viene intenta hacer algunas cosas con buenas intenciones y con el apoyo que adquirió durante el proceso electoral más el capital político que logre generar ahí durante su gestión pero a fin de cuentas los gobiernos logran hacer cuatro o cinco cositas en los cuatro años que están funcionando mientras que las municipalidades bien gestionadas bien lideradas bien administradas operando con transparencia libres de corrupción podrían tener altísimo impacto en el bienestar de los habitantes de cada cantón entonces en vez de pensar en elegir 57 diputados o un presidente ¿por qué no pensamos en elegir 84 alcaldes de élite que nos ayuden a transformar las comunidades una por una según las necesidades que cada una tenga porque es que además hay muchísima diversidad en este país a nivel comunitario diversidad en necesidades de salud de educación de contaminación de oportunidades de trabajo de infraestructura pública de incentivos para la empresa privada hay mucha diversidad en el país en ese sentido entonces siento que eso es algo que podríamos hacer y lo que he querido proponer desde hace varios años es que eduquemos a un grupo amplio de personas jóvenes que tengan interés en el liderazgo público y por liderazgo público no quiere decir que sean personas que aspiren a puestos de elección popular sino que sean personas que quieran impactar el bien común y que entonces formemos a una gran cantidad de esas personas y que algunas de ellas vayan llegando a través de los filtros del sistema electoral a las municipalidades eso yo siento que de verdad podría tener potencial y a su vez tendría la posibilidad de ayudarnos a rediseñar el entorno urbano que es responsabilidad en muchos casos de las municipalidades pero nuestras municipalidades la inmensa mayoría tristemente están todavía mal gestionadas muchas gracias Álvaro y vamos con la última consulta nos preguntan ¿cómo ser bioalfabetas con impacto en empresas o industrias que se consideran no relacionadas con el ambiente? por ejemplo empresas orientadas a la contaduría o el derecho Hace tres semanas empecé a trabajar en una firma de abogados hace 17 años que no trabajaba como abogado y ahora volví a ejercer el derecho y mucho de lo que creo que será mi aporte en esta firma de abogados tiene que ver con el liderazgo para la bioinnovación o sea con el tema que les presenté hoy ¿verdad? con el desarrollo de capacidades en el equipo de trabajo a todo nivel porque aquí no hay jerarquías somos horizontales en la lucha contra la crisis climática ¿verdad? entonces necesitamos más y mejores líderes en todos los frentes y bueno si logramos inculcar la bioalfabetización en una firma de abogados yo creo que cualquier otra organización tiene esperanza ¿verdad? pero la idea en realidad también es que tengamos la sensibilidad de orientarnos hacia el tipo de negocios que vienen siendo soluciones basadas en la naturaleza la producción de alimentos es una solución basada en naturaleza entonces tenemos que revisar si los alimentos que estamos consumiendo y los alimentos que estamos produciendo están siendo están teniendo un impacto positivo o negativo en el medio ambiente yo creo que los vegetales que yo produzco aquí en mi huerta están teniendo un impacto positivo en el medio ambiente ¿verdad? y creo que si me compro una naranja que viene de Chile tal vez no estoy teniendo un impacto positivo porque es una naranja que tiene una alta huella de carbono en su desplazamiento a Costa Rica ¿verdad? lo cual no quiere decir que las naranjas deberían de ser prohibidas significa nada más que tenemos que tener conciencia de que si si vamos a hacer si vamos a comernos esa manzana esa dije manzana o dije naranja ya no me acuerdo pero cualquiera de las dos que venga de Chile si la vamos a consumir deberíamos de tener la posibilidad de hacer un impacto positivo por otro lado y aquí en esta línea les comento que en 1979 cuando el ICE inició la exploración para desarrollar su primera planta geotérmica en Miravalles tenía una finca de mil hectáreas que era una finca ganadera entonces el ICE expropió la finca y dijo aquí voy a explorar a donde encuentro paquetes de gas dentro de las piedras del volcán que me produzcan energía limpia y entonces cortaron árboles cortaron 10 hectáreas de árboles y después de que cortaron esas 10 hectáreas de árboles lograron encontrar los paquetes de gas de gas de vapor de agua que andaban buscando y entonces ya lograron montar la planta geotérmica de Miravalles y el resto de la finca la reforestaron quiere decir que ellos cortaron 10 hectáreas de bosque y reforestaron 990 y a mí me parece que ese esfuerzo que hizo el ICE en la planta de Miravalles fue regenerativo porque produjo más bosque del que quitó produjo 100 veces más bosque del que quitó así que yo creo que con esa mentalidad en cualquier organización podemos influir a que nos orientemos hacia la producción de empleo de negocios de venta de servicios que tengan esa orientación ¿verdad? Excelente muchas gracias Álvaro por las respuestas y muchas gracias a todas las personas que nos compartieron sus consultas y preguntas que sin duda enriquecen muchísimo este espacio de aprendizaje bien para continuar queremos indicarles que en el espacio del chat estamos compartiendo un enlace para que nos comenten qué les pareció la actividad del día de hoy completar ese formulario no les va a tomar más de 5 minutos y nos va a permitir mejorar nuestras actividades así que les agradecemos mucho que nos la puedan compartir Álvaro muchas gracias por compartir este espacio tan enriquecedor con cada una de nosotras queremos hacerte entrega de este certificado por tu participación en este conversatorio liderazgo para la bioinnovación firmado por nuestra rectora Eleonora Vadilla Sassi muchísimas gracias lo acepto si me lo dan en la Marta muy bien con mucho gusto muchísimas gracias gracias bien comentarles que durante esta semana seguimos con nuestras actividades de la semana de la ciencia y la tecnología por lo que si aún no se han inscrito les invitamos a nuestra charla del día de mañana llamada qué pueden hacer las tecnologías digitales en favor del desarrollo inclusivo a las 10 de la mañana por esta misma plataforma Zoom en el chat pueden tener enlace para inscribirse en estas y en otras actividades finalmente les agradecemos a todas las personas su puntualidad y su compañía el día de hoy que tengan muy buenas noches